Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como algunos referentes de la izquierda woke están empezando lentamente a despertar y a darse cuenta de la burbuja de estupidez que es el progresismo. Tal es el caso de nuestra queridísima Carla Galeote, que no ha dudado en criticar el bochornoso espectáculo de las activistas climáticas arrojando pintura a un cuadro de Van Gogh. En concreto, ha calificado esta repugnante acción de causar rechazo y alejar a la ciudadanía de su lucha. Pues oye, poquito a poquito, cuando se dé cuenta de que es eso exactamente lo que está sucediendo también con el feminismo, dará un gran paso hacia su recuperación. No obstante, lo que nos trae aquí no es este tema. Aunque si os interesa, le dediqué hace poco un vídeo en mi canal secundario Alienada Café. Lo que vengo a comentar hoy es algo totalmente distinto, pero aún así igual de turbio y de loco. Me refiero, por supuesto, a los peculiares nuevos proyectos de la franquicia de Scooby-Doo que han empezado a verse recientemente. Y es que hace unos días hemos tenido el anuncio de las primeras imágenes oficiales de Velma, una nueva serie spin-off centrada en este personaje. Sí, esta que estáis viendo es Velma, por mucho que os cueste ver algún parecido con la que todos conocemos. También se ha estrenado la cinta animada Truco o Trato Scooby-Doo, que nos muestra una Velma estéticamente correcta y abiertamente lesbiana. De todas las absurdeces que han traído estas nuevas historias, es de lo que vamos a hablar hoy. Así que subíos a la máquina del misterio y adelante con la intro. Antes de empezar con el vídeo, dejadme que os haga un pequeño spam. Tras dos años lejos de su patria, Tania ha conseguido volver, solo para encontrar que los seres de luz han asesinado y reemplazado a todos los pelirrojos, a todos salvo a ella. Tania, la última pelirroja, ha llegado para traeros de vuelta los bikinis metálicos, los cuerpos hipersexualizados, los tacos gratuitos y por sobre todas las cosas, a la última pelirroja guerrera. Tania, la última pelirroja ya está disponible en Amazon, tenéis el link en la descripción. No se puede decir que estas nuevas historias sean proyectos salidos de la nada, pues la franquicia Scooby-Doo está sacando nuevas series y películas continuamente, pero vamos a ver qué tienen de especial estas nuevas entregas que tanto han dado de qué hablar, empezando por la película animada. Velma de Scooby-Doo es lesbiana y va a participar en una serie para adultos que tiene violencia explícita. Tengo que admitir que lo de la violencia explícita lo compro encantada, pero lo otro está lejos de ser la idea genial que los progres creen que es. Antes que nada, cabe aclarar que este nuevo aspecto de Velma queda reflejado explícitamente en escenas de la peli como la siguiente. Ojo, yo le aconsejaría a Velma que no se emocione mucho con alguien que acaba de conocer, por lo que sé de Scooby-Doo y sé bastante, existen altas probabilidades de que esa chica sea el monstruo que están buscando. A raíz de esto, se han dado cantidad de perfiles en redes sociales celebrando esto como una deuda histórica con el personaje. Pero nada más lejos de la realidad. Ya para empezar, porque esto supone acabar con décadas de canon en los que hemos visto a Velma tener interés romántico en diferentes hombres. ¡Son hombres! Y seguidamente, porque el concepto de que Velma es lesbiana no es nada que venga de las series oficiales, sino que es algo salido de chistes recurrentes de los fans. Fans que asocian el look de Velma al de esas chicas retraídas y con dificultades sociales de la época que resultaba que lo eran porque eran lesbianas. Entonces, esa posibilidad nunca estuvo en la serie. Es algo que viene de los espectadores como la idea de que Homer Simpson lleva en coma desde la temporada 4. O la de que hay un capítulo perdido de Bob Esponja en el que Calamardos es partida. Sí, son cosas que si se hacen populares pueden llegar a permear al producto en cuestión, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo. Y en el caso de Scooby-Doo no es algo que se haya hecho solo con Velma. Prácticamente todos los personajes tienen sus chistes del público. Sobre Daphne y Fred son incontables los chistes y memes sobre que estos estarían liados en secreto en la serie original. Y con Shaggy, bueno, está extendidísima la visión de que fuma marihuana. Visión que se apoya en que es el único que puede entender a Scooby y que además siempre tiene hambre. Bueno, y por su pinta de hippie. Cuando un producto dura tanto en el tiempo como lo ha hecho Scooby-Doo terminan por recoger el testigo generaciones de creadores más jóvenes. Creadores que cuando se trata de una serie de humor terminan por meter guiños a esta clase de chascarrillos porque fue con los que ellos crecieron como fans. Así lo hizo James Gunn en la película Live Action de 2002 donde metió chistes con referencias al gusto por la 420 de Shaggy. Así como también se había planeado meter más cosas en esa línea sobre el lesbianismo de Velma que no llegaron al metraje final. Y esto no quiere decir como pretender hacer ver los progres que esas cosas hayan estado siempre ahí en la serie y se hayan estado intentando barrer debajo de la alfombra. De hecho como se puede ver algunos nacieron del troleo y del humor negro pero no se puede esperar que los progres entiendan estas sutilezas la verdad. Es más es más el lesbianismo de Velma se convirtió en un fenómeno con las parodias y el arte no por de internet sobre la serie que incluía escenas entre Velma y Daphne. Si queréis saber más sobre el tema Google es vuestro amigo pero ya sabéis cómo se pone YouTube con este asunto y además que este canal tampoco es Xvideos. Fue en este punto donde empezó a decirse masivamente que Velma tenía de hecho pinta de lesbiana por lo que hacerla canónicamente lesbiana es tan solo oficializar una fantasía sexual machirula del malvado patriarcado opresor por lo que este vuelve a ganar. Soy un dios. Pero en fin solo los progres son tan estúpidos como para hacer una cosa creyendo que estará siendo exactamente la contraria. En cuanto a la serie Velma esta es de HBO Max y está a cargo de Mindy Kailin guionista de The Office o The Mindy Project series donde también ha actuado. Y sí en el proyecto anterior tenemos el rollo LGBT metido a martillazos de acuerdo pero al menos la estética e incluso la animación trata de verse como la serie original pero lo que hemos visto de esta otra serie es el espectáculo más caldoso de todo este asunto. Siéntate y agárrate porque vienen curvas. Cosa que demuestra que cuanto más wow que es un remake más se despega del material original porque los progres son expertos en hacer los homenajes a películas y series más parecidos a querer cargárselas que te puedas imaginar. Aquí el destrozo no se ha limitado solo a Velma mirad lo que han hecho con Shaggy que ha pasado de fumar barihuana a distribuirla. Y luego está lo de Daphne que de repente se ha vuelto medio asiática porque patata. Eso sí a Fred parece que no le han hecho demasiados cambios pero todo indica que será una versión estúpida y ridícula del mítico líder de la pandilla porque claro algún blanco hetero tendrá que ser el foco de los chistes en esta nueva versión étnicamente diversa de la pandilla y me gustaría enseñaros cómo se ve Scooby en esta serie pero es que hay un pequeño detalle no sale. Así es en una serie del universo de Scooby-Doo han decidido dejar fuera a Scooby-Doo recordar que esto es una animación progre así que no perdáis el tiempo tratando de buscarle lógica a las decisiones. Eso sí no se puede decir que no nos hayan avisado de lo que se venía pues estos cambios ya fueron anunciados hace un año en la web GWW aquí también se adelantaban cosas como que el personaje de Daphne tendría dos madres lo que ha sido confirmado oficialmente estos días en el perfil de Twitter de la serie y esto es especulación como muchas cosas no oficiales que se están comentando pero apostaría que la personalidad de este Shaggy va a ser bastante distinta esto porque creo que mostrar un Shaggy negro que sea ridículamente miedoso y patán sería representar un estereotipo que hace que los progres se tiren del pelo y teniendo en cuenta como esta página describe de hecho a Fred me parece la progresión más lógica mirad mirad al igual que el Fred original nuestro Fred es un tipo blanco al que le encanta atribuirse el mérito del trabajo de los demás pero nuestro Fred también es un chico guapo en el gimnasio plagado de problemas de papá lo suficientemente grandes como para hacer que Eric Trump diga maldita sea a que ahora la idea de que Fred será el hetero blanco a que el resto de personajes étnicos de virtud intachable reprochará sus defectos cobra más fuerza y ojo porque si seguimos leyendo veremos que en esta producción no faltarán los indios americanos las etnicidades abiertas sea lo que sea que signifique eso y los latinics Dios esta serie está comprando el paquete premium de las producciones progres y se me ocurre que quizás esta serie de Belmar sea después de todo una parodia del progresismo woke de Hollywood porque es que más clichés de generación Z no se me pueden ocurrir y que de algún modo Warner está intentando reírse del progresismo como lo hacía la casa de los dibujos show park o la actualidad Ricky Morty pero tal y como están los estudios a día de hoy no le tengo mucha fe a esta teoría la verdad pero a pesar de los altos niveles de progresismo que parece que va a tener Belma hay algunos llorones que ya están cabreados con la serie mirad el porqué la Belma gay ya ha sido arruinada está enamorada de Fred en el show de HBO Max es decir le das a esta gente una animación en la que Belma es abiertamente LGBT pero se ponen a lloriquear porque hay otra en la que no lo es veis como esta gente son unos malditos niñatos totalitarios y no puedo terminar sin mencionar un caso que demuestra a qué niveles está llegando la obsesión de algunos por los personajes políticamente correctos resulta que en Twitter un artista decidió hacer una simpática ilustración de la clásica pandilla de Scooby-Doo la que todos conocemos pues un progres salvaje apareció y rehizo su dibujo como no diciéndole con soberbia arreglado la próxima vez no olvides que la representación existe es decir para esta persona debería de tener más peso la versión diversa de una serie que aún no se ha estrenado que la que todos amamos desde los años 60 de toda la catarata de saskas que le ha caído a esta persona el que le ha dado el propio artista es que es para enmarcar se te ha olvidado eliminar a Scooby tremendo ratio amigo y es que este último tweet resume a la perfección el sentimiento de muchos con estas nuevas series si vas a hacer una nueva serie de algo rediseñando por completo personajes clave cambiándolos hasta hacerlos irreconocibles y eliminando a los más importantes en definitiva si vas a hacer un remake de una serie que tiene más diferencias que similitudes con la fuente original no sería mejor hacer directamente un producto nuevo ya sé que así los guerreros de la justicia social no se podrían colgar del éxito de unos nombres ya consagrados que es lo que pretenden quienes están detrás de esta clase de chorradas pero sería mucho más honesto y lo más importante dejarían de fabricar en tromba motivos para ser aún más detestables de lo que ya son es que ya tenemos bastantes y es que solo hay una diferencia entre esta gente que parece que disfruta destrozando el legado de leyendas de nuestra infancia y los villanos de Scooby Doo que ellos no llevan ningún disfraz son el monstruo tal cual es y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 Gracias por ver el video.